Música Sunderu Ali, Jara Dharu Pina, Tere Dharu Me Hai Gori Bada Nasa Sunderu Ali, Jara Dharu Pina, Tere Dharu Me Hai Gori Bada Nasa Itna Nasa Gori Dharu Me Hai, Itna Nasa Gori Dharu Me Hai, Jitna Nasa Gori Piyar Me Sunderu Ali, Jara Dharu Pina, Tere Dharu Me Hai Gori Bada Nasa Música 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 ¡Sundarú Ali! ¡Jara darú pila! ¡Tere darú me hay gori bada nasa! ¡Sundarú Ali! ¡Jara darú pila! ¡Tere darú me hay gori bada nasa! ¡Sundarú Ali! ¡Sundarú Ali! ¡Sundarú Ali! ¡Araí, Araí, Araí! ¡Araí! ¡Araí, Araí! ¡Araí! ¡Eť, ¡Putalú Ali! ¡Pitler! ¡Eat un poder! ¡Badú Ali! ¡Araí, Araí! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!